En estas épocas en que no disponemos de tiempo ni espacios adecuados para vincularnos, relacionarnos o estar acompañados, te proponemos un punto de encuentro. Un lugar para reunirnos, un espacio para la distanción, la información, la reflexión, el debate, la alternativa. Punto de encuentro. La cita de los miércoles a las 15 por FM 106.9. Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro, mi nombre es Rocío González y hoy los voy a acompañar en un nuevo especial de nuestra radio universitaria, hoy 25 de mayo. Nos acompañan en la operación y musicalización Noelia Mangín, colaboración de Alejandro Gauna y Florencia Basso y Elizabeth Furlano. Hoy, 25 de mayo del año 2016, feriado inamovible en nuestro país, nuestra radio universitaria se propuso reflexionar sobre los distintos significados que se le han otorgado a este día tan particular para nuestra historia. Quizás al decir 25 de mayo nos acordamos de los actos en la escuela primaria, los disfraces de damas antiguas, mazamorreras, pregones, imágenes y nombres como Saavedra o Moreno repican en la memoria. Pero este año, particularmente, palabras como patria, igualdad y libertad nos invitan a pensar y resignificar estas ideas. Para comenzar nuestro punto de encuentro de hoy, salimos a preguntar a la comunidad riograndense ¿Qué sabemos realmente del 25 de mayo? Y bueno, es un aniversario de la Revolución de Mayo. Fueron los cimientos de lo que hoy tenemos como democracia. Es decir, fue independizarnos y empezar a sentir que somos libres de las decisiones de otros y poder empezar a decidir por nosotros mismos, como ciudadanos y como argentinos. Es cuando nace la Argentina, como que se sientan las bases de que somos un país independiente. El primer gobierno patrio. Es la fecha en que nuestro país comienza a conformarse y en la que empezamos a cortar lazos con lo que sería nuestra madre patria España y dejaríamos de ser supuestamente una colonia. Celebramos el surgimiento del Estado-Nación, de nuestro Estado-Nación. ¿Qué estamos celebrando hoy, el 25 de mayo? En el 25 de mayo estamos celebrando el surgimiento del Estado-Argentino. Estamos celebrando un proceso muy importante en la historia de nuestro país. Y uno aprende desde chico que el 25 de mayo celebra o se conmemora la formación de nuestro primer gobierno patrio, el resultado de la Revolución de Mayo. Y también siempre nos queda como pendiente, tal vez, esas dudas que nos quedan desde la escuela de, bueno, ¿qué diferencias hay entre este primer gobierno patrio y esa independencia argentina que llegó unos seis años después a nuestra historia? Sabemos que la crisis de la monarquía española fue el detonante para posibilitar las primeras ideas revolucionarias en el virreinato del Río de la Plata y que en verdad la Revolución de Mayo comenzó varios años antes, probablemente en 1808, cuando se conoció la noticia sobre la prisión de los reyes españoles. Pero no fue hasta dos años después, en mayo de 1810, cuando llega a Buenos Aires la noticia de la caída de Sevilla en manos de Napoleón. Y eso llevó a un enfrentamiento entre criollos y españoles en el que hoy conocemos como suelo argentino. Pero qué mejor que un historiador para que nos explique cómo se gestaron los acontecimientos que dieron lugar al 25 de mayo de 1810 que todos celebramos. En esta cita semanal, con mate, café, alguna delicatessen para esta hora de la siesta, los invitamos a quedarse con la radio. Quédate en el 106-9, en esta coordenada radial que nos permite escucharnos, conocernos, conocer. Porque quienes nos acompañan semanalmente son vecinos, estudiantes, docentes, artistas profesionales de distintas y heterogéneas disciplinas que igual que vos y que nosotros, quieren una ciudad y una provincia pujante. Punto de Encuentro, la cita de los miércoles, en el 106-9. Continuamos aquí en Punto de Encuentro, en este día particular, 25 de mayo, día feriado. Y para empezar a hablar sobre estos temas que tienen que ver con la revolución, para empezar a reflexionar, qué mejor que invitar a un historiador. Así que aquí tenemos en el piso a José Antonio Cugat, es historiador, es profesor de nuestra universidad, docente e investigador. Así que lo invitamos para que nos cuente un poco qué pasaba en este momento. Así que te damos la bienvenida. Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? Estamos aquí, bueno, todavía no comimos nada, te cuento. Arrancamos el programa sin comer ningún pastelito. Pero queríamos invitarte para que nos cuentes a ver qué estaba pasando en el mundo y en particular en América Latina para que fuera posible la Revolución de Mayo de 1810. Bueno, es algo largo de explicar, ¿no? Pero la situación que se da justo en 1810 tiene que ver con cosas que están sucediendo en Europa en la época, ¿no? O sea, tenemos que remontarnos un poco más hacia atrás, ¿no? Que sería la Revolución Francesa, en 1789. Bueno, esa es la primera gran revolución burguesa. Después habrá otras en el siglo XIX. Pero ahí está el inicio de todo, ¿no? Curiosamente, las ideas de la Revolución Francesa van a influir, sí, en Latinoamérica. No tanto como se piensa generalmente. Pero sí que lo que sí que es fundamental es entender cómo avanza la Revolución Francesa, ¿no? Es una revolución que empieza pidiendo una serie de cambios al rey. La burguesía, una parte de la burguesía presiona al rey para que se transforme en una monarquía constitucional. Es un poco algo de explicar, pero bueno. Es muy curioso porque empezamos en 1789 con una monarquía absoluta y terminamos en 1804 con un imperio, ¿sí? El imperio napoleónico, ¿no? Es una cosa bastante complicada de explicar porque pasamos a una monarquía constitucional, después pasamos por una convención de los jacobinos, después pasamos por un directorio y después por un consulado y después por un imperio. Bueno, el imperio napoleónico aparece en 1804 y es un imperio expansionista y tiene muy claras las cosas, ¿no? Quiere convertir a Francia, pues eso, en una gran potencia europea. En un principio el imperio napoleónico y la Francia directorial son vistos con recelo, particularmente por la España de Carlos IV, pero al final hay algo que los une, ¿sí? Su odio hacia Gran Bretaña, ¿no? Que es la primera potencia, domina una gran parte de las rutas comerciales. No hay que olvidar nunca, lo que digo siempre, que el Reino Unido ha empezado su revolución industrial, que es algo progresivo, pero que va a ir pesando, ¿no? En adelante. Y, bueno, se produce una alianza entre el imperio napoleónico y el Reino de España, ¿no? Que tiene, digamos que tiene un punto culminante en 1805, cuando la flota francesa y británica, perdón, francesa y española, se enfrentan a la británica en la batalla de Trafalgar, en 1805, con la total y absoluta derrota de la flota francoespañola, lo que deja a España prácticamente sin la flota que protegía América. Entonces, no sería de extrañar que al año siguiente, 1806, curiosamente, la primera invasión inglesa, ¿no? Si los ingleses sabían, ¿no? Claro. La incapacidad que tenía España desde ese momento para proteger. El desencadenante, digamos. Exactamente. La otra también es que Napoleón decreta, unos años después, un embargo comercial al Reino Unido. El Reino Unido es su principal enemigo, es una isla, como todo el mundo sabe. Entonces, el decreto en embargo comercial advirtiendo que va a llevar a cabo severas sanciones contra los países que se salten ese embargo. Entonces, el que se lo salta siempre es su aliado del alma desde el siglo XIV, que es Portugal. Entonces, a partir de ahí, hay un problema, ¿no? En medio de Francia, para atravesar Francia y llegar a Portugal e invadirlo, está España. Entonces, tienen que sentarse a hablar con el favorito del rey, el ministro Godoy, que llegan a un acuerdo para que las tropas francesas atraviesen la península ibérica e invadan Portugal. Lo que nadie sabía es que, como en todos los secretos, hay cláusulas secretas. Claro. Y este ministro Godoy era un bastante vivo, ¿no? Como se dice acá. Lo no dicho. Exactamente. Y entonces, el trato era el siguiente. Hacemos como que entramos en España, pero, ¿sabes qué? Napoleón quiere el norte de España. Anexionarlo directamente a Francia. O sea, comenzar esas pérdidas territoriales al reino de España con gran parte de Portugal y para Godoy, que es el intermediario, un pequeño reino al sur de Portugal, ¿no? Y así todos contentos. Bueno, y a partir de ahí es que las tropas francesas entran por España, supuestamente pasando para invadir Portugal. Juan VI, el rey de Portugal, cuando se la ve venir, automáticamente él y su séquito huyen a Río de Janeiro, protegidos por la flota británica. Bueno, rápidamente los franceses empiezan a ocupar las principales plazas españolas. En España se dan cuenta de que algo no va bien. Supuestamente los aliados están invadiendo. Y se producen los sacimientos de mayo de Madrid, ¿no? En los que el pueblo, digamos, hay que agarrar con pinzas también la palabra pueblo, ¿no? Y patria, ¿no? En estas épocas. Pero se produce un movimiento insurreccional a gran escala. Todo esto sumado entre el enfrentamiento de Carlos IV con su hijo Fernando VII, al que le había dejado la corona hacía poco, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Un contexto muy complicado. La invasión de España por parte del imperio napoleónico. Napoleón se ofrece a hacer de intermediario en esa crisis familiar entre padre e hijo. Y le dice a Carlos IV y Fernando VII que vaya a Navallona, que está al sur de Francia, para intentar arreglar esta situación fea entre padre e hijo. Hay que ser muy ingenuo para ir al sur de Francia, ¿no? Y ahí, en el sur de Francia, pasa algo que es muy curioso, ¿no? Entonces, tenemos que Fernando VII devuelve la corona a su padre, abdica en favor de su padre. Carlos IV abdica en favor de Napoleón y Napoleón abdica en favor de su hermano José I Bonaparte, ¿no? Problema. Aquí hay un problema importante que no trascendió demasiado, pero básicamente un rey no puede abdicar de la corona, ¿no? Lo que se hizo creer a la opinión pública de la península y de América es que Fernando VII y Carlos IV habían sido obligados por la fuerza a abdicar, ¿no? A abdicar voluntariamente, ¿sí? Si se hubiera sabido en el momento, es posible que no hubiera habido guerra de la independencia, ni hubiera pasado nada en América, porque entonces hubiera sido aceptado como el rey legítimo, José I Bonaparte. Pero se hizo creer a la opinión pública que Fernando VII y Carlos IV habían sido presionados. A partir de acá se desataba una crisis en la monarquía española porque nunca había pasado esto, ¿no? El territorio español nunca había estado ocupado por una potencia extranjera y además el rey capturado. Entonces, siguiendo lo que sería... Los planetas se estaban alineando en este momento. Sí, 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 pero básicamente es muy interesante esto, ¿no? Porque en España hay una parte de la población y de los funcionarios que reconocen a José I Bonaparte y serán llamados afrancesados. Se calcula que unos dos millones de personas, ¿sí? En América nadie reconoce a José I Bonaparte. O sea, si hay ultrarrealistas, la mayor parte está en América. Nadie cuestiona que Fernando VII es el rey legítimo y que José I Bonaparte es un usurpador. O sea, la sociedad americana en esa época es mucho más conservadora que la de la península ibérica. Entonces, a partir de acá, siguiendo una de las tradiciones del pactismo español, ¿no? Porque era una monarquía que se basaba mucho en pactos, según la teoría que apoyaba el pactismo, por el pacto de reasunción, que lo explico, el pacto de reasunción, ¿qué es? Supuestamente Dios le había dado el poder al pueblo, ¿no? El pueblo se le había confiado al rey. Entonces, el rey, si se comportaba de forma injusta o no había rey, el poder retornaba al pueblo. Y esto es específicamente lo que se aplica en toda la península y en América, ¿no? Hay que especificar que los virreinatos, que en aquel momento eran cuatro, no pertenecían patrimonialmente a la nación española, puesto que no existía una nación española como lo entendemos hoy en día. Pertenecían a la corona. Entonces, cada virreinato era, a su vez, un reino vinculado a la corona. Entonces, según el pacto de reasunción, las ciudades y provincias principales de todo el imperio se organizan en juntas, ¿no? Y eso es lo correcto. Pero, de repente, aparece la Junta Central de Sevilla que pretende convertirse en la Junta Suprema a la que todas tengan que obedecer, ¿no? A partir de aquí, la Junta Central de Sevilla articula a todas las juntas y se convierte en la depositaria de la autoridad del rey, ¿sí? Hasta acá no pasa nada, ¿sí? La monarquía sigue funcionando, en América sigue funcionando hasta que en 1810, la ciudad de Sevilla es tomada por las tropas napoleónicas. Entonces, la Junta Central se disuelve y lo que queda de los restos de la autoridad del rey se aglutina en Cádiz, ¿no? Donde, dos años después, se hará la famosa PEPA, la Constitución de 1812, ¿no? Ante eso, el Consejo de Regencia sí que tiene problemas de legitimidad. Ya los tenía, más o menos, la Junta Central de Sevilla, pero el Consejo de Regencia tiene una absoluta falta de legitimidad. Y es entonces cuando, el 20 de mayo de 1810, una fragata inglesa llega con unos periódicos, ¿sí? En los que se da cuenta de lo que ha pasado en Sevilla, ¿no? Entonces... La comunicación ahí fue central. Claro, pero pasa tiempo, ¿no? O sea, unas semanas después y entonces ahí el rey cindero se entera rápidamente de lo que ha pasado y su idea es que nadie baje el barco y que esos periódicos no lleguen a la población. Pero llegan los periódicos, ¿no? Y a partir de acá es cuando se arma ese proceso que va a culminar con el primer cabildo del 22 y luego con el del 25. Digamos, había todo un contexto que posibilitó a nivel mundial que esto suceda. Pero también sabemos que para llegar a la conformación de esta primera junta que después va a dar lugar a este primer gobierno patrio en lo que hoy es Argentina, sabemos que habían al menos dos posturas. Por un lado estaban los abedristas y por otro lado estaban los morenistas. ¿Qué hubiese pasado si por ejemplo no hubiese estado moreno? ¿Habría habido una revolución también? Es complicado decir eso porque es hacer un poco historia ficción. En el momento previo de la revolución de mayo había una serie de grupos políticos porque no podemos hablar de partidos políticos, ¿no? Un partido de la independencia al que pertenecían, por ejemplo, personajes tan conocidos como el de Grano Castelli. Un partido republicano que abogaba, por ejemplo, porque los españoles peninsulares se separaron el Bernato de la península ibérica y que los españoles peninsulares gobernaran el Bernato. Luego estaban los jefes militares como Saavedra y después estaban los partidarios de que todo siguiera como estaba, ¿no? Totalmente fragmentado el escenario político. Sí, es cierto que los miembros del grupo republicano y los independistas se acercan rápidamente en esos días previos y sí, hay problemas desde el primer momento entre los mononistas y los saavedristas, ¿no? Es todo un símbolo que Saavedra termine siendo el presidente de la Primera Junta. Es el jefe del regimiento de Patricios que, o sea, básicamente, y para decirlo así fácil, es el tipo que más personas tiene con armas y que más personas con armas le hacen caso. Por lo tanto, es todo un símbolo que sea el jefe del regimiento de Patricios el presidente de la Primera Junta, ¿no? Y como secretario uno de los secretarios es Moreno que este sí que está este hombre sí que está influido por las ideas de la Ilustración y este es uno de los pocos que abogan directamente por cortar lazos y la independencia. En el caso de Saavedra y otros integrantes quieren ir más despacio. Quieren ir más despacio. ¿Qué hubiera pasado de no existir Moreno? Bueno, es posible que hubieran habido otras personas porque de hecho cuando Moreno fallece se arma un grupo que sí que sucede a los famosos morenistas de la sociedad patriótica, ¿no? O sea, digamos que seguramente hubiera habido otras personas, ¿no? Pero también hay que en este punto hay que decir que la influencia en las ideas de la Revolución Francesa tuvo su aporte importante pero no tiene el peso con el que tradicionalmente se le ha atribuido, ¿no? De hecho, la mayor parte de estas personas que eran la Primera Junta y los intelectuales de la época hablaban más de las ideas que realmente los influenciaban en el derecho de gente del mundo hispánico. Estas influencias españolas que ya empezaban a llegar desde, bueno, desde la conquista, desde 1400. No, pero en particular en el siglo XVII y XVIII dentro del mundo académico hispánico circuló el derecho de gente y mucho más, o sea, la mayor parte de esta gente había leído, tenía eso en mente cuando hablaba de naciones, patrias, ¿no? más que las ideas de ilustración. En el caso de Moreno, no, él tenía clara influencia de las ideas ilustradas. Él fue el primero que tradujo el contrato social de Rousseau en la zona, ¿sí? José Antonio, estamos celebrando un nuevo aniversario de la creación del primer gobierno patrio y en esta fecha tan criolla mientras degustamos unas bombas de fraile y algunos pasteles con unos ricos mates, te invitamos a escuchar un tema musical bien argentino, La Masa. Está interpretado por Mercedes Sosa, así que te invitamos a que lo compartamos. de la garganta del sinsonte si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ¡ay! ¡Qué cosa fuera! ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas parecenas, parecenas, que cosa fuera el corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentecuela, que cosa fuera el corazón, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escuche, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera, un amasico hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, lucecitas montadas para escena. ¿Qué cosa fuera? Corazón, ¿qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera. Continuamos aquí en Punto de Encuentro en este día particular, 25 de mayo, día feriado, así que aquí tenemos en el piso a José Antonio Cugat, es historiador. Otra de las cuestiones que queríamos consultarte tiene que ver con todas estas miradas y opiniones distintas sobre el papel de los distintos actores que tuvieron en esta revolución de mayo. ¿Vos crees que fue realmente el pueblo, en este caso, el protagonista de la revolución de mayo o quiénes fueron en sí los protagonistas de este momento histórico? Bueno, esa es una pregunta complicada, sobre todo con mi acento. Pero, bueno, uno de los libros más recientes escritos en los seis últimos años, que sería el libro de Dimeglio, Gabriel Dimeglio, que es profesor de Historia Argentina, bueno, uno de los profesores de Historia Argentina uno en la UBA, presentó un libro que se llama Viva el Bajo Pueblo, muy bueno el libro, y específicamente cuando habla de los sucesos del 22 y del 25 de mayo, buceó bastante los archivos y las expresiones que hay, por ejemplo, de algunos cuando salen recién proclamada a la primera junta y salen al balcón, bueno, la típica expresión que se lee en el libro, ¿dónde está el pueblo? Realmente la gente que participó por lo menos esos días no fue tanta y sí que había una división. En el caso de Buenos Aires esa división era tan profunda como en otros lugares, pero sí que el papel de determinados grupos políticos fue fundamental para lograr esa primera junta, para lograr la, pues eso, que se le pusiera albirrecineros y el poder recayer en el cabildo. O sea, hay unos grupos políticos y unos nombres y apellidos muy específicos que tienen mucho con que eso fuera así. Y otra cosa que también teníamos para preguntarte tiene que ver con tu condición. En este caso, bueno, sos nacido en España, justamente estamos hablando de un día muy particular que tiene que ver con la Revolución de Mayo y bueno, y algunas circunstancias de la vida te han acercado aquí a nuestra provincia y una curiosidad que se nos presentaba nosotros aquí en la radio fue ¿qué te enseñaban en la escuela primaria sobre este tema, por ejemplo? Bueno, esto es algo que siempre explico a la gente y a veces ponen cara de incredulidad, ¿no? Pero a diferencia de otros países como Alemania o Japón, a los que les han impuesto una forma, por haber perdido algunas guerras, les han impuesto una forma de explicar la historia, ¿no? Que tiene que ver con aceptar responsabilidades. En España, pues básicamente este tipo de historias se explica como acá, ¿no? O sea, la primera vez que yo recuerdo que tendría 10 años empezaron a explicar el tema de la conquista y la colonización, se hablaba de genocidio, de explotación y se hablaba de extracción de minerales preciosos, de lo terrible que fue la encomienda, ¿no? Y lo terrible que fue la conquista, o sea, muchos de los más críticos dentro de lo que el Reino de España hizo en estas tierras están en la Península Ibérica, ¿no? Y ese tipo de historia tal como se encuentra aquí, también se cuenta allí. O sea, no hay una visión heroica de la conquista y la colonización ni de las luchas por la independencia, ¿no? Por lo menos desde que España dejó de ser una dictadura, la historia que se enseña en la Península Ibérica es muy parecida a la que se enseña acá. Y cuando, bueno, cuando empezaste a transitar, ¿no? por estos caminos latinoamericanos, bueno, en tu formación seguramente no habrán habido quizás tantas discrepancias en este sentido por lo que nos estás comentando, pero quizás al estar viviendo aquí seguramente has visto estos procesos de alguna otra forma también. Sí, bueno, también tengo que decir que, bueno, en particular en mi universidad, que es la Universidad Autónoma de Barcelona, siempre hubo un gran intercambio con profesores latinoamericanos, ¿no? Y de hecho una parte de la ideografía que se maneja tanto en el periodo de descubrimiento entre comillas conquista, colonización e independencia es muy similar al de acá. Así que, bueno, lo que pudo hacer aquí en Argentina fue profundizar mucho más los conocimientos de estos temas. Pero, o sea, digamos que los grandes puntos que marcarían la historia latinoamericana, una gran parte de estos puntos los aprendí precisamente también en Barcelona, ¿no? Y, por otro lado, ya yéndonos un poco más a lo que tiene que ver con la actualidad y con lo que nos convoca en este día particular que tiene que ver con la revolución y con este momento de reflexión, ¿cómo entendés o cuál es tu reflexión sobre las relaciones que existen entre Europa o España en este caso y Argentina o América Latina o América Latina en particular que han sido durante toda la historia bastante particulares? Sí, es una pregunta complicada esta, es una pregunta complicada. Por ahí, ¿no? Una vez se encuentra con opiniones así como preformadas, ¿no? Particularmente de la península ibérica, ¿no? que tiene que ver también con la interpretación que le dan determinado nacionalismo dentro de, ¿no? Pero, no, a ver, es una relación, por lo que yo he visto, también es una relación fluida, o sea, y en particular en el caso de Argentina debido a las grandes migraciones que se dieron desde finales del 19 y principios del 20, digamos que es una relación bastante íntima la de los dos países, ¿no? En ese aspecto no veo muchas diferencias, también es un poco lo que observa uno, ¿no? A veces por tener este acento o venir a determinados lugares de Europa, ¿no? Hay personas que tienen una serie de prejuicios, ¿no? Y que interpretan, bueno, que básicamente todos los europeos somos iguales, ¿no? Pero, en general, bien, y yo creo que ese tipo de diferencias se van a ir limando cuanto mayor sea el contacto entre Europa y Latinoamérica, ¿no? Todos sabemos también que en Europa hay determinadas personas o grupos de personas que tienen también una serie de prejuicios, pero que eso generalmente está creado por el nacionalismo de turno, ¿no? Algo que nos quedó pendiente que no te preguntamos, que tiene que ver también con este momento histórico en el que se fueron configurando las relaciones y también las cuestiones a nivel económico, ¿no? En este sentido, el lugar que tuvo Buenos Aires en relación a la aduana, seguramente, y bueno, y lo que pasó en este momento particular de la historia de nuestro pueblo, seguramente ha condicionado el presente. En este sentido, ¿cuál es tu mirada al respecto? Totalmente, o sea, en 1776, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, se crea por una serie de problemas puntuales, como son por... Esta zona había sido siempre una zona marginal del imperio, ¿no? Porque los grandes Virreinatos de Nueva España, ¿sí? y el Virreinato del Perú, ¿no? El hecho de que se crea un Virreinato obedece a una serie de particularidades, ¿no? La primera de ellas es que se teme la expansión del imperio portugués, ¿no? De cronia Sacramento y también llega noticias de que los ingleses, franceses y holandeses están merodeando, ¿no? Entonces, la idea es crear en esta zona que cada vez cobra más interés, ¿sí? Un Virreinato, ¿no? Capital en Buenos Aires y que para sorpresa de muchos es Buenos Aires, ¿cómo que en Buenos Aires, ¿no? Porque hasta ese momento lo que hoy en día entenderíamos, hay que agarrarlo con pinzas esto, ¿sí? Pero para entendernos rápidamente, como el territorio argentino, el territorio, las zonas más ricas estaban en el noroeste, ¿no? Jujuy, Salta, etcétera, que eran las zonas que estaban más cercanas a la mina del Potosí, que era un gran centro económico, un poderosísimo centro económico, era la zona más poblada, más ricas y más antigua. Entonces, la creación del Virreinato que deja atónitos a todos, ¿no? Particularmente a Lima, tiene que ver con eso, ¿no? Con afianzar los territorios españoles en la zona, entonces se le dota a Buenos Aires, que entonces debía tener unos 40.000 habitantes y que no podía rivalizar ni mucho menos con la zona del noroeste, se la convierte en capital libre reinal y además, punto, se mete a Potosí dentro de ese Virreinato para que ese Virreinato pueda sustentarse económicamente y un año después se cree la aduana, así que esa es la gran diferencia, es la gran entrada de caudales de lo que entre, de lo que sale y es lo que marca la diferencia. A partir de acá, Buenos Aires inicia su camino ascendente, que llega hasta hoy, ¿no? Pongo un ejemplo puntual, ¿no? O sea, cuando Buenos Aires se separe de la confederación en 1852, ¿no? Al final, de dos guerras, ¿no? Termina venciendo Buenos Aires, es decir, los recursos de toda la confederación no pueden con la provincia de Buenos Aires, ¿no? La provincia de Buenos Aires a partir de acá inicia un camino ascendente que la convierte, pues eso, en el centro de la economía del territorio. Hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Y que tiene que ver bastante, bastante, bastante con eso. Para ir cerrando y ya para mirar para adelante, ¿no? Siempre pensamos, miramos para atrás, pero también estos días son importantes para mirar para adelante, a ver cuál es el camino o cuáles son los nuevos desafíos que tenemos que atender y por ahí en lo particular con tu particularidad, ¿no? Esto de venir de España y estar viviendo aquí en Argentina seguramente tenés alguna reflexión que tenga que ver con los nuevos desafíos, ¿no? En este día de la Revolución de Mayo que estamos recordando. Y los desafíos en un momento como 2016 son muchos, ¿no? O sea, soy bastante pesimista con el contexto internacional que nos espera, ¿no? Pero, bueno, básicamente pasa por, bueno, entender que estamos en una época de transición, de cambios que no es suficiente con la industrialización, ¿no? Eso, digamos, que quedó en el pasado y donde se tiene que hacer especial hincapié en lo más débile, ¿no? Es decir, las mujeres, los niños, los ancianos, ¿no? Pienso que para que uno pueda hablar de las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Y pretender explicar al resto de países, ¿no? O el contexto internacional qué se debe hacer o no se debe hacer, bueno, creo que primero cada uno tiene que hacer reflexión e intentar mejorar las condiciones de vida de la propia población, ¿no? O sea, el futuro está bastante complicado, ¿no? Está bastante complicado y hacen falta grandes cambios, sobre todo económicos, ¿no? Empezar a entender que ya un país desarrollado ya no es exactamente igual a un país industrializado, ¿no? Que el futuro está ahora en desarrollar ideas, ¿no? O sea, Estados Unidos desde los 70 invierte mucho más en investigación y desarrollo que en infraestructura, ¿no? O sea, ese es uno de los grandes retos, ¿no? Transformar esta región, pues eso, en una gran creadora de ideas y para eso hacen falta pues grandes inversiones en investigación y desarrollo y sobre todo decisiones y también políticas sociales que, pues eso, rescaten, ¿no? Rescaten y den un futuro pues eso, a esas grandes capas de la población que lo están pasando mal ahora mismo. Bueno, José Antonio, queremos agradecerte por estar aquí en nuestro programa hoy, un día tan particular, 25 de mayo, así que bueno, desde ya la radio siempre abierta a todos los integrantes de nuestra universidad y de la comunidad para charlar sobre estos temas que nos interesan a todos. Muchas gracias. A vosotros. Estábamos hablando con José Antonio, docente investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. En esta cita semanal con mate, café, alguna delicatessen para esta hora de la siesta, los invitamos a quedarse con la radio. Quédate en el 106-9 en esta coordenada radial que nos permite escucharnos, conocernos, conocer. Porque quienes nos acompañan semanalmente son vecinos, estudiantes, docentes, artistas, profesionales de distintas y heterogéneas disciplinas que igual que vos y que nosotros quieren una ciudad y una provincia pujante. Punto de encuentro, la cita de los miércoles en el 106.9. Las fechas patrias nos invitan a recordar a las músicas que han llevado la bandera argentina a lo largo y ancho de todo el país y han representado a la Argentina en el mundo, como por ejemplo lo que estamos escuchando de Don Atahualpa Yupanqui. Su verdadero nombre era Héctor Roberto Chavero Aramburo. Utilizaba el seudónimo de Atahualpa Yupanqui desde que empezó a dar a conocer sus poemas. Atahualpa Yupanqui según él mismo significa el que viene de lejanas tierras para contar algo. Profundo conocedor del interior de la Argentina así como también hombre de amplia cultura universal supo abordar tanto los temas simples de la sufrida vida rural como adentrarse en los enigmas e interrogantes que plantea el universo. Y sin salirse nunca de las sencillas formas de la copla y de la canción popular. Por el camino del indio quiero encontrarlo a Don Atahualpa en su alas han montado lo vio pasar la vida a la de la ira del cerro las flores del valle se le enredan en el alma y ay, ay, ay a Don Atahualpa una luna tucumana alumbra piedra el camino y junto a la pobrecita lo lloran montes y ríos por Tafí del valle campos de Acherá también por la bomba y lules igual por Amaycha la criollita santiagueña para aliviar lo del frío le teje un poncho pampa el payador perseguido allá por Barranca y por Salabina la humilde con la olvidada le busca un guarida allá la don Atahualpa por los caminos del mundo con una copla por lanza marcando los cuatro rumbos que Dios lo bendiga lo tenga en la gloria por tantos recuerdos lindos y por sus memorias un ardiero solitario pasó por Altamirano con un silbón nostalquioso en busca de sus hermanos cambiando su pena por no encontrarlo se fue yendo despacito del pago entrellano se viene clareando el día por el cerro colorado y en la sepina del churqui se estrella un rayo cortado de fiesta la ñera con la guancha queña San Francisco del Chañar también en Santa Elena un aire de Buenos Aires le dio su canto de viento y se durmió en una huella en un estilo sin tiempo allá en Pergamino tal vez Santa Rosa lo llora toda la pampa en una bordona allá anda don Atahualpa por los caminos del mundo con una copla por lanza marcando los cuatro rumbos que Dios lo bendiga lo teme en la gloria por tantos recuerdos lindos y por sus memorias para el futuro que Dios lo bendiga ares ¡Gracias por ver el video! Un lugar para reunirnos, un espacio para la distensión, la información, la reflexión, el debate alternativa. Punto de encuentro. La cita de los miércoles en la tarde de la radio. Y continuamos en este día tan particular para todos los argentinos, en el que además de descansar, reflexionamos y acompañamos de una forma u otra los festejos por el aniversario del primer gobierno patrio. Las escuelas, en las oficinas, los barrios, se tiñen de celeste y blanco. Dijimos que el arte a través de la música, la danza y también el cine, le han dedicado algunas cuantas páginas para retratar la Revolución de Mayo. Una de las producciones argentinas sobre este momento tan particular es justamente La Revolución de Mayo, que fue filmada en 1909 y estrenada el 22 de mayo del mismo año en el Teatro Ateneo. Esta película fue dirigida por Madri o Gallo y realizada para conmemorar el primer centenario de la formación del primer gobierno patrio. Gallo fue el primer realizador de ficción en la Argentina. La Revolución de Mayo es considerada el primer film de ficción con actores profesionales y en 2009 fue restaurada por Cine Color Argentina y reestrenada en el marco de los actos del Bicentenario. ¿Qué falta para seguir construyendo una democracia más participativa? Y eso justamente, en principio más participación de toda la ciudadanía, de todo el pueblo, y esta participación desde luego desde el entendimiento de las diferencias. Digo, si por un lado la nación propone un tipo de construcción de ser nacional, en este caso esa participación que lograra o lograse el entendimiento de las diferencias. Poder comunicarnos mejor entre todos, tener todos derecho o usar nuestro derecho a poder opinar de la manera que sea y libremente. ¿Qué falta para seguir construyendo una democracia más participativa? Yo antes de preguntarme qué falta para construir una democracia participativa, me preguntaría sobre la naturaleza de la democracia, si realmente es un régimen, una forma de gobierno que posibilita la participación de toda la sociedad o de todo el pueblo, por así decirlo, o si es un artilugio institucional para justamente limitar la participación solamente a la elección de un candidato a nivel provincial, a nivel nacional, y no democratizar otros ámbitos de la vida en sociedad. Algo más de 400.000 habitantes, sin contar los indios del sur y el Chaco, poblaban el actual territorio argentino en la primera década de 1800. Eran españoles, extranjeros, criollos, mestizos, negros, mulatos e indígenas sometidos. Sin embargo, el proceso revolucionario en el virreinato del Río de la Plata tuvo características especiales en relación a otras geografías latinoamericanas por el tipo de sociedad que conformaban los vecinos de entonces. En Buenos Aires estaba el puerto y todas las actividades comerciales de exportación e importación. Sin duda, una condición ventajosa en relación a otras ciudades del virreinato, que de alguna manera también fue sentando las bases de la futura organización política y económica de nuestro país y la región. Y continuamos aquí en Punto de Encuentro, en este día muy particular, un día feriado, 25 de mayo, Día Patrio. Y estamos hablando de la historia, estamos hablando también de la política, ¿por qué no? Y por eso tenemos aquí en línea y queríamos invitar a la docente investigadora Claudia Zin, que es politóloga, para que nos cuente un poco más qué estaba pasando en este momento tan particular en nuestro país. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Rocío, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, aquí. Trabajando en feriado. Exactamente, todavía no hemos comido el locro, pero seguramente más tarde lo haremos. Bueno, nosotros estamos en eso. Muy bien, muy bien, y después más tarde los pastelitos. Los pastelitos, dale. Claudia, queríamos preguntarte justamente por la cuestión política, ¿no? Que es muy importante también en este momento, fundamental, que tiene que ver con el primer gobierno patrio. Contanos qué pasaba en este sentido en nuestro país en ese momento. Sí, digamos, en principio, esta fecha que es una efeméride, uno cuando hace la pregunta qué pasaba en nuestro país, la figura de nuestro país, o el significado de la expresión nuestro país, parece unas cuantas décadas después. Claro. En realidad, uno cuando habla de estas fechas que son significativas, que son fechas que en el momento que el proceso empezaba a andar, o que se producía el suceso del 25 de mayo, el cabildo abierto, y estas cosas que uno aprendió en la escuela, esta cosa de la efeméride, cargada de simbolismo y de patriotismo que se le pone, es una cosa que aparece muchísimo después, cuando, digamos, es necesario construir una identidad como nación, como país. En ese momento, en realidad, los hombres de la primera junta, de lo que nosotros hoy denominamos primer gobierno patrio, no estaban pensando en que estaban constituyendo, o por lo menos ese no era el objetivo, constituir un primer gobierno patrio. Claro. Esto empieza, digamos, a resignificarse varias décadas después, si no un siglo después, cuando, digamos, la Argentina empieza a tener parte de la forma que le conocemos hoy, esta forma de gobierno, esta forma de gobierno representativa republicana y federal, que estas cosas que uno las da por normales y naturalizadas, que, bueno, fueron el resultado de procesos muy largos, y que también forman parte de un proceso que, si bien no podemos decir que es una historia de nunca acabar, pero que siempre se reinventa y se resignifica. Por eso es preciso tener en cuenta que uno puede hacer un relato, una crónica, hacer una lectura de lo que era la situación de lo que luego sería nuestro país y el mundo, por aquellos años la relación entre la Europa centrista y los satélites de los virreinatos y las colonias alrededor del mundo, la puja imperial con Gran Bretaña, el trabajo, o digamos, lo que venía haciendo Napoleón con la difusión de la Revolución Francesa, son cosas que uno, digamos, las resignifica después, varios tiempos después que esto sucede. Por eso insisto con esto, aquellos hombres de la primera junta de gobierno no estaban pensando en que estaban fundando una nación, estaban resolviendo un problema, que era tener al monarca preso, precisamente, cautivo por Napoleón y que, digamos, se encontraban después de la huida del virrey Sobremonte, esta cosa que uno siempre recuerda como el primer gran ladrón de las arcas públicas, sobre todo los argentinos, viste que siempre necesitamos tener un primer responsable de algo, o de todo. Entonces, más allá de estas cuestiones, digamos, hay una cosa que es cierta, y en la que, digamos, no es cierta como si esto fuera una verdad absoluta, como si esto que estoy diciendo fuera un planteo dogmático, pero sí hay un gran acuerdo en que, en realidad, la primera junta no estaba pensando a sí misma, pensándose a sí misma como el primer gobierno patrio. Este nombre se lo ponemos después, cuando necesitamos de nuestras efemérides y de nuestros momentos que reconstruyen una historia que nos permita, además, tener una identidad, digamos. Pasa lo mismo con las celebraciones, digamos, el centenario de la Revolución de Mayo se produjo en una situación completamente distinta, porque, bueno, porque no estoy diciendo, no estoy descubriendo el agujero del caño cuando digo que la historia no se detiene y que cada momento particular de la historia tiene su impronta y sus relecturas posteriores. Ese centenario no es lo mismo que el bicentenario, digamos, las maneras de celebrar esta fecha patria han ido cambiando con el paso del tiempo. No sé, Río Grande vestida de banderas para cada fecha patria o para cada efeméride es una cosa que se viene practicando en los últimos 20 años, era algo que antes no había. Esta revalorización de algunas tradiciones que tienen que ver con lo que podría constituir una identidad argentina también son cosas que son bastante recientes. Yo cuando era chica, cuando la vida era en blanco y negro, no comía locro en mi casa. Yo empecé a comer locro, después se puso de moda el locro el 25 de mayo, después se puso de moda comer tortas fritas. En esa época uno iba al desfile, a la fiesta del colegio con el guardapolvo planchado impecable y la escarapela y estaban los personajes del 25 de mayo que se reproducen al infinito en todos los actos escolares. Siempre, digamos. Pero esto tiene que ver también con la carga simbólica que a medida que los procesos se van resignificando se le pone a la fecha. El título, claro. El título, claro. Tiene que ver con esto también. Esto de necesitar una fecha de inicio tiene que ver con la necesidad de constituir una identidad cuando el Estado argentino empieza a conformarse después de la constitución, del proceso constitucional de 1853-1860, cuando finalmente Buenos Aires termina firmando la constitución o adhiriendo a la constitución nacional y cediendo la capital de Buenos Aires, el puerto y su aduana para que sea la capital del país. Decía, sí. Uno cree que las cosas siempre fueron así, digamos que los hombres de la primera junta, Moreno, Castel, Isabel, estaban ahí pensando lo que nosotros creemos que pensaban cuando hablamos del primer gobierno patrio. En realidad lo que estaban haciendo era solucionar un problema que tenían en ese momento. No estaban pensando en construir un país. Claro, hablabas de esto de las relecturas, de lo que hoy podemos decir, pero sin duda este momento histórico ha marcado de alguna manera los cimientos de la actualidad que hoy tenemos. Sí, por supuesto. En esta cuestión que tiene que ver con los morenistas, con los abedristas, con esto que mencionabas recién de la aduana, sin duda han marcado los cimientos de la organización actual del país. ¿Qué reflexión podemos hacer hoy al 2016 sobre estas cuestiones? Digamos, lo que tiene de interesante ese momento y ese proceso es que empieza a discutirse por estos lados, digamos, una forma distinta de organizar el poder. ya había pasado la revolución francesa, la monarquía europea había empezado a estar en jaque, habían empezado a, digamos, a alcanzar a otros lugares, había sucedido la revolución americana, digamos, había un, es evidente que en ese momento había un cambio de mentalidad, había un cambio de pensamiento político, yo como politóloga, por supuesto que tengo mi corazoncito puesto en Mariano Moreno, a quien consideramos el primer politólogo argentino, porque es el primero que empieza a reflexionar en torno a la cuestión del poder, digamos, y ahí también empieza a configurarse lo que seríamos, esta cosa indefinible que es ser argentino, ¿entendés? Porque todos decimos argentino es la zamba, la chacarera, el tango, el locro, claro, el locro el 25 de mayo que se ha puesto de moda en los últimos años, por lo menos, ya te digo, en algunos lugares del país el locro no se comía el 25 de mayo. Esto de que, bueno, los cuadros con los paraguas, el día que llovía, el grito de el pueblo quiere saber de qué se trata y volviendo a Moreno, esto que yo te decía de ser considerado el primer politólogo argentino porque es el que empieza a hacer una reflexión política más consciente, digamos, sobre la cuestión del poder y las condiciones necesarias para que esto que él empieza a llamar un tiempo después la cuestión de la revolución, por supuesto que le da una impronta a lo que seríamos después. El despelote, si se puede decir en la red de la universidad, el despelote empieza ahí. Hay cuestiones que tienen que ver, uno por ahí puede hacerse preguntas que tienen que ver con buscar alguna respuesta en los procesos históricos que nos fueron marcando, pero a veces la misma pregunta o su correspondiente respuesta tiene también que ver con una resignificación y una reinvención. Sabemos que aunque... Fíjate que del 25 de mayo los negros eran los que vendían más tamorra y vela. ¿Entendés? El 25 de mayo posteriormente cuando se empieza a pensar en el 25 de mayo como un hito de comienzo de nuestra historia se borran algunos rasgos rasgos etnográficos antropológicos para que terminemos siendo más europeos de lo que en realidad somos. ¿Entiendes? Esta cosa de... Vos mirás los cuadros que fueron pintados casi simultáneamente o inmediatamente después del 25 de mayo cuando ya empieza la lucha por la independencia que termina en mil... o que digamos tiene una resignificación en 1800 y después fíjate que en los cuadros no hay indios. El pueblo originario digamos ese colectivo que nosotros denominamos pueblo originario en ese momento era un invisible. El negro era un esclavo hasta 1813. La asamblea de 1813 que determina la libertad de vientres digamos el negro era un esclavo era un ser que no era histórico digamos que no estaba presente en el hito histórico. Sí y desde entonces se ha tratado a la historia de esa manera ¿no? Siempre la escriben los que tienen de alguna manera el poder. Sí 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 el hito nebio desea la historia de la escriben los que ganan y siempre hay una cosa siempre eso quiere decir que hay otra historia ¿sí? pero bueno digamos la historia de la SMA también tiene que ver con esto. Claudia sabemos que aunque es feriado estás trabajando pero queríamos preguntarte otra reflexión ¿no? que tiene que ver con este día particular que uno a veces lo festeja o lo reflexiona pero por ahí la pregunta es ¿qué falta para seguir construyendo esta democracia? ¿qué le falta a nuestro país hoy en 2016? ¿cómo deberíamos seguir los argentinos esta historia o cómo la deberíamos seguir escribiendo? Sí esa digamos la respuesta a esa pregunta podría ser un recetario colorido y simpático sobre la hoja de ruta que deberíamos trazarnos a mí me parece que más que preguntarnos qué es lo que nos falta me parece que lo que yo le pongo el acento qué es lo que tenemos y qué es lo que ya no se discute y qué ya no está en tela de sucio que es precisamente la democracia militar la democracia es algo que tenemos es algo que aprendimos es algo que en algunos casos hasta naturalizamos no voy a poner no es momento de poner un juicio de valor sobre esa naturalización de la democracia sí pero lo que sí está bueno es que está que la tenemos y que es algo a lo que no pensamos renunciar y que es algo a lo que no ponemos en discusión después lo demás se discute todo pero la democracia con esta forma que tanto nos costó conseguir es algo que no se discute y me parece que más que yo más que preguntarme qué es lo que nos falta celebro esto que tenemos con locro con efemérides con feriado con banderas en la puerta de tu casa o colgadas de los semáforos en las avenidas no importa no importa el cómo me parece que lo que está bueno del 25 de mayo es decir que cuando uno dice feliz cumpleaños a la patria también está diciendo esto bueno Claudia te queremos agradecer mucho esta participación hoy 25 de mayo día feriado así que te dejamos que continúes con tu trabajo y comiendo algo rico lo que sea gracias lo que sea nos vemos gracias por el convite un abrazo hasta luego estábamos hablando con Claudia sin docente investigadora de nuestra universidad politóloga napoleón pirata La tierra se reparte en la tierra Y en América los españoles nos veden a Cristo Y sus apóstoles la madre patria Saquea y mata en el virreinato del río de la plata Mientras un pueblo echa a los ingleses De que el imperio no es lo que parece Cuando se cae la puta de Sevilla Los criollos saben que ha perdido su silla Las familias patricias en un flexas Van para atrás, piensan en reversa En sus y bajos, entregadores Siempre del lado de los conquistadores Trae la lluvia Grita a él y rey Las putas de La legión invernal Tendrá el cabello En la plaza Mayor son como te llegó ¿Dónde está el pueblo? Te molan los anhelos Vaya al cielo Y se creen Como nos rendemos bien Sabedra es el títere de la alta sociedad Castelo y Belgrano van por la libertad Moreno Moreno quiere para el Estado un abrigo Extropiando riquezas del enemigo Quiere hacer fábricas Que sea abogado Y en un barco pirata Morirá Que tienen nada Llegan gobiernos centralistas Y al interior Vienen de pisa Buenos Aires Tienen la aduana Y en un repartir está la naturaleza humana La legión invernal Seguramente al cabello En la plaza Masos Son como te enseñaron ¿Dónde está el pueblo? Te molan los cabellos Váyanse Siempre el disco lo prende vosotros Siempre el disco lo prende vosotros Pensamos en las figuras de French y Beruti repartiendo cintas O la de Cornelio Saavedra titular de la primera junta Todas figuras masculinas ¿Qué sabemos sin embargo de las esposas de estos u otros políticos O de las mujeres que colaboraron en la gesta revolucionaria O participaron en la guerra por la emancipación? Seguramente poco Sin embargo, no solo existió Mariquita Sánchez de Thompson Una intelectual y recordada por ser la dueña de la casa Donde por primera vez se tocó el himno nacional Menos conocidas son, por ejemplo, las bomberas Como se denominaba a las mujeres que recababan información en cuarteles enemigos Algunas tomaban las armas Otras acompañaban al ejército Y un tercer grupo conformaba una red de espías Encargadas de transmitir información a los jefes militares Aún a riesgo de sus vidas La saldeña Juana Moro de López convenció a Juan José Campero Marqués de Xavi Para que desertara de las fuerzas realistas Y se sumara a los revolucionarios Loreto Sánchez de Peón de Frías Ingresaba disfrazada de vivandera a los cuarteles realistas Y registraba el número de las fuerzas enemigas Luego informaba a los patriotas El número exacto de soldados que debía enfrentarnos Desde el sitio que les tocó ocupar en la sociedad Ellas también contribuyeron con la revolución Es una cuestión de justicia Que sus nombres se incorporen en la enseñanza escolar Así, desde la infancia Las nuevas generaciones crecerán con la conciencia De que tanto varones como mujeres Aportaron para construir nuestra patria Para conocer más sobre estos temas Invitamos a Nadia Pesina Docente investigadora de nuestra universidad Y continuamos aquí en este 25 de mayo De mil... no, 1910 no, 1810 tampoco Del 2016 en este día feriado Estamos hablando de nuestra historia Reflexionando, hablando sobre la política también Y algo que no nos queríamos olvidar Es el papel que tuvieron las mujeres en este momento Porque hay muchas figuras masculinas Pero las mujeres siempre quedan relegadas Pero siempre están Por eso tenemos aquí en el piso A Nadia Pesina Ella es docente, investigadora de nuestra universidad Y se especializa en temas que tienen que ver con el género Así que le damos la bienvenida a Nadia Aquí a Punto de Encuentro Hola Rocío, ¿cómo estás? Muy bien Y queríamos charlar con vos Porque justamente como decíamos al principio Cuando pensamos en los protagonistas de la Revolución de Mayo Por lo general pensamos en las figuras de French y Beruti Por ejemplo, repartiendo cintas O la de Cornelio Saavedra también Todas figuras masculinas Pero, ¿qué es lo que sabemos de las mujeres? De las esposas de estos políticos O de otras mujeres que también colaboraron en esta gesta revolucionaria Contanos, a ver, ¿cuál fue el papel de las mujeres en este momento histórico? Bueno, me gustaría primero decir que el papel de las mujeres No comenzó precisamente en 1810 para guerrear y para liberar a la patria Sino que comenzó mucho antes con aquellas que participaron contra las invasiones inglesas en 1806 y 1807 Entonces, desde ese momento ya había empezado a gestarse en la sociedad Una idea de que las mujeres no eran solamente madres Ni se quedaban en el hogar Sino que también podían participar Aunque sea un poco en las cuestiones que tenían que ver con la política Ya en 1810 tenemos figuras como Bueno, comúnmente se reconoce a Mariquita Sánchez de Thompson O Mariquita Sánchez para hacerle honor a esa persona individual Más allá del D que tiene detrás de su apellido Ella desde muy temprana edad se reconoció como una rebelde, una revolucionaria Convengamos que para su época ya había, a los 14 años Decidido desatender las obligaciones que le planteaba su género Y desobedeció a su padre Que le imponía casarse con un hombre en ese momento Ella no aceptó por ningún medio Por eso fue castigada y encerrada en un convento Hasta que luego pudo casarse Después de muchos Muchos trabajos y muchas cuestiones administrativas Con quien era su amor Era su primo segundo No recuerdo el nombre, pero de apellido de Thompson Claro, porque, digamos, la condición de la mujer en ese momento No era para nada la condición que tenemos en este momento Todos estos derechos que se fueron adquiriendo posteriormente Todavía no estaban Recién se estaba formando el país, digamos, la nación Sí, definitivamente Y tardó mucho tiempo más Convengamos que para 1910 En el festejo del centenario Todavía las mujeres estaban bregando por muchos derechos Que le habían sido negados durante mucho tiempo En 1910 casualmente se hace en Argentina En conmemoración también de estas mujeres que lucharon en el 1800 Y en conmemoración de todas las luchas que se venían dando Durante el siglo XIX El primer congreso feminista internacional Nacional, perdón, acá en Buenos Aires Teniendo como bandera esto de la liberación también de las mujeres Pero bueno, en 1810 esto era impensable Primero, desobedecer al padre Y segundo, intentar tener una voz propia En lo que tiene que ver con las uniones entre familias Eran pocos Convengamos que la sociedad era bastante clasista Eran pocas las mujeres que podían participar de cuestiones políticas Las que lo hacían era porque tenían alguna vinculación Entre padres, hermanos, maridos incluso Que permitían un acercamiento mayor con las dinámicas políticas Pero en el momento de la revolución No fueron solamente los que se podría decir Burgueses o apellidos renombrados Sino que diferentes clases sociales Se abarcaron en la tarea de liberar a la patria de la opresión española Claro, y además, si bien, bueno, en la actualidad Hay mucha literatura sobre estos temas Y, digamos, Mariquita fue una de las mujeres Pero seguramente detrás de ella habrían muchas más Hay varios libros escritos que tienen que ver con esta condición De las mujeres como espías O también las mujeres que también tomaban las armas Bueno, Juana Zurduy es una exponente De toda nuestra historia latinoamericana Sobre estos temas ¿Qué otras mujeres también han participado En este momento tan importante Para la conformación de lo que hoy es nuestro país? Bueno, como lo decías Hay diferentes formas de la participación Hubo quienes entregaron toda su fortuna A la empresa libertaria Principalmente en lo que fue San Juan En la zona de San Juan, Mendoza Y toda esa parte que estaba bien controversial La cuestión Hubo quienes cedieron no solamente terreno Sino también sus casas, sus joyas Las mujeres trataban de aportar en ese sentido Acompañaban financieramente O también en las filas Como decías recién Por ejemplo María Magdalena Macacha Como le decían Güemes Que es la hermana de Güemes No solamente se unió a las filas Sino que también Organizó para que se le hagan los uniformes A los revolucionarios Pudo abastecer de comida A grandes ejércitos que venían del norte También para lograr la revolución Después, como decías Con la cuestión del espionaje Tenemos por ejemplo a Martina Céspedes Que era una comadrona Por así decirlo Que engañaba a los A los A los Ingleses Perdón A los españoles Que luchaban En contra del cuerpo revolucionario Y Los Bueno Los Emborrachaba Los Manipulaba Los ponía prisioneros Entonces De la forma que pudieran Ellas Ellas ayudaban Y es como decís No aparecen en los retratos Recién ahora estamos como Hablando de estas mujeres Entonces Rara vez Por ahí Si se reconoce El espacio Donde fue cantado Por primera vez El himno Se reconoce A Juana Surduy Como libertaria Del ejército Luego de Güemes También Entonces Si es menester Que reconozcamos Que existían estas mujeres Y que Han tomado armas Han cedido Sus vidas Han peleado Junto a sus maridos Junto a sus hijos Para la revolución Y por la liberación De América toda No era exclusivo De Argentina Esto O del Virreinato de Ría de la Plata Específicamente Mucho Mucho tiempo ha pasado Mucho se ha escrito Y bueno Y el papel de la mujer Hoy 25 de mayo Continúa siendo Un poco revolucionario Continúa en esta misma línea Hoy El día Nos invita A reflexionar Sobre Lo que tiene que ver Con la libertad Una palabra Muy particular Que Nos atraviesa A todos Como personas Y a las mujeres De un lugar Diferente Quizás ¿Cómo pensamos Hoy las mujeres 25 de mayo La revolución Y qué es lo que falta Para seguir siendo Más libres En esta democracia? Y bueno Creo que También ahora Y si lo Como lo verán Dentro de mucho tiempo Van a existir Ciertos nombres Se van a reconocer Determinadas igualdades Determinadas libertades Que han logrado Adquirir las mujeres Pero Como decís Queda mucho por hacer En términos Justamente De 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 la participación En En los espacios Que uno Que una quiere participar Me imagino que Si bien no existe Todavía la obligación O Si bien Ya no existe Afortunadamente La obligación De casarse O la obligación De De mantener Una familia Unida Podemos reconocer Que El rol Preponderante Dentro En la crianza De los hijos En la crianza De O en los cuidados Que existen En el hogar Son prácticamente De las mujeres Entonces Quizás No No tanto La libertad Sino como La igualdad Se está poniendo En juego Reconozcamos Que también Los revolucionarios De De 1800 Tenían estas ideas De Que venían De la revolución Francesa De libertad Igualdad Y fraternidad Y Todavía La libertad Era para algunos Si Para algunos Y la libertad Bueno Podemos discutir Puntualmente Sobre algunas cuestiones La libertad Pero La igualdad Me parece Que es algo Todavía Que estamos En busca Principalmente En las cuestiones De género Y en términos Políticos En términos Bueno Estamos en una Coyuntura A nivel mundial Que Que nos invita También a pensar En estas palabras Y Y la mujer También creo Que debe tener Mucho que aportar En este momento ¿No? Sí Definitivamente Actualmente Y hace poco También Me Reflexionaba Sobre que Sí Existen más mujeres Que ocupan Cargos De poder Ahora Esos cargos De poder Tienden a mejorar La situación Que tienen Todas las mujeres En el mundo Es difícil Hacer esa aseveración De que las mujeres Luchan por las mujeres Y los hombres Luchan por los hombres Creo que hasta diría Que es peligroso Decir eso Me parece que sí Que una mujer Pueda ser presidente O primer ministro De grandes países Es un avance Definitivamente Porque son espacios Que antes se han negado A las mujeres Pero digo No hay que acabar en eso Hay que seguir Profundizando Cuáles son Los tratamientos Que se van a dar Desde esos lugares Que es lo que estamos buscando Con ocupar Un puesto de poder Y cómo construir poder También Y cómo construir poder Definitivamente Porque Seguimos pensando En las mismas lógicas Digo La revolución En 1810 Implicó un cambio De gobierno La revolución En el 2016 ¿Qué implicaría? Seguir trabajando Bajo las mismas lógicas Patriarcales Misóginas Que nos han Mandado hasta ahora O generar poder Desde otros lugares Yo creo que La valía De la mujer En este sentido Y la libertad La encuentra En los ámbitos Donde la política Se ejercen las bases Hay mucho trabajo De las mujeres En organizaciones sociales De base En las bases De los partidos políticos Y eso muchas veces Es como Invisibilizado Por considerar De que uno Va a tener que Puede hacer algo Solamente cuando ocupa Un cargo Un cargo público Y no es así La lucha Por la libertad La lucha Por la igualdad Se da En todos los momentos Y en todos los lugares Que podamos Realizarlo Y me imagino Que estas mujeres De 1810 También deben Haber pensado Está bien No puedo Ir a la guerra Porque tengo que Mantener mi casa Pero bueno Dono todas mis joyas Dono todas mis alhajas Y hago algo bueno Por la libertad De todas y todos Así es Bueno la mujer Como siempre Ha estado presente En la historia Y seguirá estando Y por supuesto Va a estar luchando Así que Nadia te queremos Agradecer Por esta participación Aquí en Punto de Encuentro Este día tan particular Que nos invita a reflexionar Y bueno En un ratito Comeremos algo Algo rico Para este día Bueno gracias Y salud Nos acompañaba Nadia Pesina Docente investigadora De nuestra universidad Y especialista En temas de género Cerramos este bloque Con un fragmento De la película Camila Basada en hechos históricos Camila O'Gorman Y Ladislau Gutiérrez Fueron personajes reales Y su historia Se desarrolla Durante el mandato Del gobernador De Buenos Aires Juan Manuel de Rosas Entre el año 1829 Y 1852 Es como si usted me hablara Quería conocer este lugar Tú estás loca Camila Su directora María Luisa Berme Nos presenta esta historia Desde una perspectiva feminista ¿Qué voy a hacer contigo? Lo que usted quiera ¿Quién es Camila? Ella es una protagonista Que se revela Contra el poder patriarcal Y político Al expresar sus pensamientos Y huir con Ladislau Esta producción Fue prohibida Durante bastante tiempo Por las varias dictaduras De la historia reciente De nuestro país Porque constituye Una celebración De la libertad De expresión Y una crítica Del poder opresivo ¿Qué voy a hacer de nosotros? De esta forma Se convertía En una amenaza ideológica Si usted me ama No me importa Camila fue seleccionada Además para representar A la Argentina En los premios Oscar Y llegó a ser nominada En la categoría De mejor película En habla no inglesa ¿Quieres que te diga una cosa Adolfo Gorman? Maldigo el haberte conocido En vez de pensar en tu hija Lo único que te preocupa Es tu apellido Estás enfermo de orgullo Todos están enfermos De violencia De sangre ¿Alguien levanta la voz Para salvar a mi hija? Nadie En esta cita semanal Con mate, café Alguna delicatessen Para esta hora de la siesta Los invitamos a quedarse Con la radio Quédate en el 106-9 En esta coordenada radial Que nos permite Escucharnos Conocernos Conocer Porque quienes Nos acompañan Semanalmente Son vecinos Estudiantes Docentes Artistas Profesionales De distintas Y heterogéneas disciplinas Que igual que vos Y que nosotros Quieren una ciudad Y una provincia Pujante Punto de encuentro La cita de los miércoles En el 106-9 Hablar del 25 de mayo No es solo hablar Del primer gobierno patrio Y de romper cadenas Con España O crear puertos Y pensar en una economía Naciente Y propia Cuando releemos El 25 de mayo Y los hechos Que ocurrieron En el virreinato Del río de la plata No solo hablamos De política Y soberanía También había arte Una cultura Una cultura nacional Insistiente Que se expresaba En las artesanías En la música En la cocina Y en la moda Por eso En este bloque Indagamos En esas áreas De la historia social Tenemos en línea Tenemos en línea A Emma de Antueno Ella es la directora De la casa De las artes De nuestra universidad Y la convocamos Justamente Para que nos cuente Qué pasaba El 25 de mayo O qué pasaba En ese momento Con el arte Cuáles eran Sus expresiones Cuáles eran Los intereses También En ese momento Bienvenida Emma ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien Por acá Emma Contanos Estamos hablando Bueno Del 25 de mayo Estamos en un día Feriado Y en 1810 Seguramente Las personas Que vivían En ese momento Tenían distintos Intereses Y lo expresaban A través del arte ¿Qué pasaba En ese momento? Bueno Sí La verdad es que A principios Del siglo XIX Era un escenario Muy interesante Es una señal Muy interesante Para estudiar Las expresiones Artísticas Ya que se produce Una bisagra ¿No? Dentro del arte Nacional Aunque en ese momento No era nacional Todavía Sino que Era una premonición De lo que iba a venir Más adelante O sea que ahí Se planta Se germina La primera semilla Para un arte nacional Pero bueno Al principio En las primeras décadas Del siglo XIX En toda la región Del Río de la Plata El litoral Que era lo más habitado En ese momento Había una fuerte Influencia De la escuela española Europea ¿No? Que era la tradición Y el bagaje religioso Que era lo preponderante En esta etapa De colonialismo Y conquista Entonces Además de los paisajes Que es un tema Muy recurrente A lo largo De la historia Del arte Las escenas religiosas Toda la imaginería Los retablos Las esculturas Las tallas En madera De santos Todo eso Era el arte Que circulaba No en las viviendas Particulares No en salones Ni en museos Sino en las instituciones De ese momento Que eran Más que nada Las iglesias Claro Entonces Sí ¿Y qué pasaba Con estas influencias Y con el arte Que también Estaba presente En los pueblos originarios También De alguna manera ¿Cómo se fue De alguna manera Organizando Esta cuestión Entre el arte Autóctono Y el arte Que por ahí O influencias Que venían De otros lugares Bueno En la etapa Colonial Hubo una Fuerte Conquista También En la imaginería O sea En los pueblos Del norte Argentinos Se ve mucho Con los Por ejemplo Los ángeles Arcauceros Yo los invito Que cuando Cuando nombren Estas cosas Ustedes busquen En internet Porque la imagen Es muy fuerte ¿No? Los ángeles Arcauceros Eran Un híbrido Fueron Un híbrido Entre La imagen Española Del colonialismo De la religión De la figura Del ángel Y Cómo fue Eso inculcado A los pueblos Virginarios ¿No? La veneración De los íconos Fue también Inculcada El Generar Espacios Cerrados Para la adoración También fue algo Inculcado Digamos que Todas las expresiones Originarias Fueron Absorbidas Transformadas Y Generando Otras Expresiones Que eran Más bien De origen Europeo Fueron Sometidas Claramente Está Pero bueno En este recorrido Entre el colonialismo Que fue La invasión Cultural El sesgamiento Cultural Hasta 1810 Donde ya Hay una sociedad Propia del río de la plata Donde el porteño Existe Si bien con vistas A la cultura europea También hay otra sociedad Depende de las clases sociales Hay una división De clases muy importante Y ahí es donde surge Esta idea revolucionaria Y que da también pie A una nueva imaginería Y a un nuevo significado De producir arte Es muy interesante Analizar Como la revolución De mayo Ya no tiene Tanta Influencia española Sino que ahí la influencia Cambia Y hacia Francia Toma la mirada De Francia De la revolución Francesa Propiamente dicha Entonces la bisagra Se da no solo En lo político En lo social En lo económico Sino también En la representación Artística La revolución De mayo Rompe Con el orden Colonial Con esta Influencia española Y Transforma Todo el sistema Simbólico Orientándose más Hacia La herencia De la revolución Francesa Y como ustedes saben La revolución Francesa Tuvo un fuerte Anclaje En las artes Gráficas Y eso también Se desarrolló En el río De la plata En ese momento Asociado También A otras disciplinas Pero digo El arte gráfico En ese momento Fue un engranaje Muy importante Para generar La revolución Y fue un engranaje Muy importante Para transmitir Mensajes A todas Las clases Sociales Era algo Que circulaba Y bueno En ese sentido Yo recomiendo Buscar por ahí Abacle Que es un artista Justamente Que introdujo Las artes gráficas A través de la litografía Y Y él hacía Mucha caricatura social Los grabados Exacerbados Con las imágenes De las personas Exageradas Aludiendo Aludiendo al humor Político Al humor Social Pero que Registran Estas escenas Cotidianas En el estudio Del arte Llamamos Costumbrismo Escenas costumbristas Y hacen Y hacen Y hacen toda Una crítica Sobre la moda Sobre Los estatus Sociales Sobre las costumbres De la alta sociedad Como por ejemplo Tiene imágenes De mujeres Con grandes Peinetones Caminando En las Calles Finitas Y estrechas De Buenos Aires Y entonces La gente Que tiene que romper Las paredes Para que pasen Esas mujeres Con peinetones O Mujeres con peinetones Y trajes tan abultados Que con una brisa Se vuelan Y los hombres Las tienen que agarrar Para que no salgan Volando Por el aire Todas estas imágenes Son una crítica A toda esta Alta clase social Afrancesada Y que mantenía Todavía un estatus Que miraba Hacia Europa Y no Hacia la revolución Hacia crear Una patria Propia Es decir Digamos También el arte De alguna manera Ha sido fundamental Para Para reescribir La historia O para recordarla ¿No? Sí Digamos que la imagen Es un reflejo De la imaginación Social O sea Es una representación De la época Tiene todo un lenguaje Y un código Que es leído Por su propia época Entonces nosotros Al volver Estas imágenes Del pasado Podemos hacer Un análisis Muy profundo De qué era Lo que sucedía ¿No? ¿Por qué se representan Estas escenas Y no otras? ¿Por qué se representan Y de manera caricaturesca Aún más? ¿No? Porque la caricatura Necesita Requiere una simplicidad De la imagen Requiere ir a un mensaje Directo ¿No? Contundente Y pone en jaque Muchas cosas Que a través Por ejemplo De la pintura Tradicional No se pone Bueno César Hipólito Bacle Es uno Era un suizo Que se radicó En Argentina Fue precursor De la litografía En la prensa En la prensa Ilustrada Y inaugura Y inaugura Estos discursos Muy asociados A la política Al cambio político Cambio al paradigma También de lo simbólico En estas imágenes Y recomiendo Que lo miren Porque Hoy resulta Muy gracioso Pero Muy cómico Pero Pero para la época Debe haber sido Algo realmente Revolucional Emma Para ir cerrando Esta nota Queríamos consultarte Sobre Qué pasa con el arte Y la revolución En la actualidad Cómo el arte De alguna manera Está retratando Estos momentos La actualidad De lo que sucede En nuestro país Y en el mundo Lo que tomo Como punto principal Es que tengan en cuenta Que las imágenes Son construidas Son construcciones Y depende De quién las construye Con qué discurso Es lo que nosotros leemos Las imágenes No son inocentes Por lo tanto Pueden estar Asociadas Al revolucionario O al opresor Depende De quién las construya Y quién las ponga visibles ¿No? Y Y esto sucede Desde que existe la imagen No es algo actual Lo único que hoy Estamos en De videos Por todas las imágenes Internet La calle Permanentemente Estamos absorbiendo Estos mensajes Y a veces No somos muy críticos De lo que refiero Hay un ejemplo Histórico Hablo de 1830 Para continuar Con la época De la revolución En el cual Hay un pintor Que se llama Priridiano Puerredón Que es un pintor Costumbrista Pero además A él le encargaron Un retrato Un retrato Que hoy está En el Museo Nacional De Bellas Artes En Buenos Aires Y es muy importante Para ver Cómo estas imágenes No son inocentes Se armó una comisión Y lo convocaron Para pintar El retrato De la hija de Rosa Rosas en ese momento Estaba gobernando Y ellos le dijeron Exactamente Cómo pintarlo Dicen La niña tiene que estar Representada Con colores rojos Aludiendo A esta Lucha Entre unitarios Y federales Entonces dice La pintura Estaba fuertemente Marcada Por la coyuntura Política Y se dice El retrato De Manuelitas De Rosas Donde Donde ella tenía Este traje rojo Donde todo era rojo Desde las flores El anillo El fondo es verde Pero había Toda una intención De resaltar Esta preponderancia Del rojo En lo simbólico Y su expresión También Había sido Encomendada Ella tenía que tener Una expresión Rizueña Tenía que estar Entregando una carta En el despacho De su padre Y esto Se contrapuso A la imagen Tradicional Del retrato Del gobernante Ahí La clase política Eligió Retratar A Manuelita De Rosas Para que sea Un nexo Entre el gobierno Y el pueblo Manuelita no sé Tenía 30 años Era joven Toda bella Y esta intención Política De ser un nexo Entre el gobierno Y el pueblo Era subliminal Digamos El que miraba Ese retrato No veía Al gobierno Más próximo Pero realmente Lo sentía La figura Era amable La figura Era Más palpable Era bondadosa Era femenina Era maternal Entonces Tengamos en cuenta Eso Que las imágenes No son inocentes Y que uno puede Hacer revolución A través de las imágenes Pero que también Recibimos mucha información Y que nuestras decisiones Tienen que ser En base En función A una crítica De los discursos Que recibimos ¿No? Digamos El arte El arte Bueno Siempre ha estado Ligado A los procesos Revolucionarios Y han sido También Espacios Donde el pueblo Se ha expresado O los artistas Han también Intentado expresar Estas cuestiones Que surgían En estos momentos Históricos Diversos Así que bueno La verdad que Habría que hacer Un programa aparte Para hablar Sobre los distintos Momentos históricos De nuestro país Y en especial De estos momentos Revolucionarios Para poder Entender o comprender O analizar En profundidad Cada una De estas obras Que seguramente Dejan Muchos más Ventajes De lo que podemos Ver a simple vista Exactamente Hay mucho Hay mucho Por recorrer A lo largo De la historia Del arte De nuestro país Es muy importante Ser conscientes De eso Como para poder Hoy pararse En una situación En una posición Crítica E intentar Tomar Tomar Riendas De la Conjuntura Actual Y no Dejarse llevar Por mensajes Que muchas veces Son premeditados Bueno Emma Te queremos Agradecer Esta participación Hoy un día Feriado El 25 de mayo Así que Muchas gracias Por estar en nuestro Programa Y como siempre Decimos A disposición La radio Para charlar Todos estos temas Gracias Muchas gracias A ustedes Y bueno Disfrutar el feriado Estábamos Hablando Con Emma De Antueno La actual Directora De la Casa De las Artes De nuestra Universidad Estamos Hablando De arte Y que mejor Que acompañar Este día Con música Popular Música Que borra Fronteras Estamos Compartiendo La música De Peteco Carabajal Cantante Compositor Violinista Y guitarrista Oriundo De la banda Santiago del Estero Peteco Como lo conocemos Todos Ha recorrido El país Y el mundo Llevando Nuestros colores Y arte De la banda En el año 2003 recibió el premio Carlos Gardel como mejor disco solista de folclore y también el premio Conex como mejor autor y compositor de folclore de la década. Peteco actualiza el folclore de su tierra utilizando ciertos códigos musicales de aceptada universalidad e indiscutida vigencia y lo incorpora a una música rica, viva y potente como son la chacarera y otras expresiones características de la música popular argentina. Lo que estamos escuchando es parte de su tercer trabajo discográfico Borrando Fronteras del año 1995 que fuera grabado junto a invitados como Mercedes Sosa, Airo León Giello, Víctor Heredia, Pedro Aznar y Entregane. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Se amaca en el viento, contempla los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Son mis referencias, la miel y la arena, un patio y un algarrobo vidala de luna llena. Salitre plateado, chimpacos calientes, violines de salamanca y el bailarín diferente. Ciudades lejanas, domingo del alma, en el puerto de unos ojos se amarra nuestra añoranza. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. FM 106.9 Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Transmitiendo en el ducentésimo décimo sexto aniversario de la conformación del primer gobierno patrio. Y la más importante, ¿con qué celebrás el 25 de mayo? La más importante y la más difícil, ¿con qué celebro? Y particularmente con nada especial, pero sí trato de sumarme a los actos públicos que se realizan en distintos lugares. Generalmente con empanadas, porque el locro no me gusta. Y el 25 de mayo, y bueno, comida, no sé si será locro, no sé si serán empanadas, alguna comida criolla, ¿no? Y que mantenemos después de esos doscientos y pico de años, mantenemos en nuestra costumbre cotidiana. Y el 25 de mayo generalmente se hace locro. En casa es un locro bastante particular, porque como no comemos carne roja, este tabestero tiene todo lo demás, y los porotos, y la quesa cremita, y sobre todo remojar el pancito. Y bueno, ver la cara de tu hijo comiendo, ver la cara de tu familia. Durmiendo una siesta gigante. ¿Con qué celebrás hoy el 25 de mayo? Con familia, amigos, aprovechar el día para reunirme y plantear este tema, charlarlo, discutirlo, ¿por qué no recordarlo en un almuerzo? Merendar con pastelitos. Obvio, con locro. Es decir, uno se dedica ese día, por lo menos en casa, a estar en familia y a disfrutar de algo que creo que los argentinos somos muy afectos, que es la comida y la familia. Y de esta manera llegamos al final de nuestro punto de encuentro de hoy, un punto de encuentro particular en esta fecha patria 25 de mayo. Les deseamos a todos un lindo día y los invitamos a que escuchen nuevamente este programa el día sábado a las 10 de la mañana. En estas épocas en que no disponemos de tiempo ni espacios adecuados para vincularnos, relacionarnos o estar acompañados, te proponemos un punto de encuentro. Los miércoles, desde las 15 horas, un lugar para reunirnos. Un espacio para la distensión, la información, la reflexión, el debate alternativa. Punto de encuentro. La cita de los miércoles en la tarde de la radio. Transmite Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el 106.9 MHz en frecuencia modulada. Transmite Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Gracias.